hey hello bienvenidos a otro vídeo del canal cosa suculenta muchas muchas gracias por entrar a ver mis vídeos el día de hoy pues quiero mostrarles mis plantas que tengo aquí en la sala y en la cocina este es como un pequeño tour que les quiero hacer porque pues ya se llegó el momento de que las voy a mover voy a mover casi todas las bellezas están aquí atrás de mí porque pues ya se viene la temporada para decorar lo de lo que es de navidad a mí me gusta mucho me gusta pues poner la casa bonita ponerle lucecitas que el pinito que esto que el otro y pues dije no les he hecho un tour desde como hace unos cinco o seis meses entonces dije bueno les voy a mostrar mis plantitas para que vean pues cuántas tengo como están en este momento ya saben que yo siempre les enseño cómo están mis plantas así las bonitas y las feas entonces después espero que les guste mucho este tour espero que me acompañen hasta el final y pues ahora sí vamos a comenzar bueno y pues este es el área de la sala esta es la mitad de la sala la otra parte de la sala ahorita se las voy a enseñar pero acá es donde tengo más más plantas este y pues quiero empezar por este lado de aquí que tengo estas tres hermosuras aquí estas sansevierias y esta monstera suizis y por este lado colgando tenemos esta belleza que está aquí que es una propagación es una propagación de la cuna de moisés es una propagación una que propague en agua y luego puse en la tierra está en sustrato de coco y pues la tengo aquí colgando está esta preciosa que ustedes me dijeron que era un tipo de travescandia que ahorita está muy verde cita porque me le falta solecito pero ahora que la mueva la voy a mover un lugar donde él me le dé más el solecito y va a agarrar esos colores y por acá arriba tenemos este filodrendum hermosa de hojita así que parece corazón que me encanta me la tengo aquí colgando y junto con ella tengo este otro filodrendum pero es variegado vean que qué bonito está ya saben que están un poco entre regaditas mis plantitas porque pues ya saben verdad este así es la cosa cuando no tiene muchas muchas plantas aquí está bellísimo si lo he notado que ha crecido aunque yo esperaba que iba a crecer más rápido pero yo creo ya después que lo cambie de sustrato y todo leche vitaminitas va a crecer mejor entonces este pues tengo esas dos esos tres acá está extra belleza que está aquí que me encanta que es un singonium este para acá abajo pues tengo otra sanseverbia esta belleza que está aquí que tengo varias sanseverias y en un tour el pasado les dije que los nombres estos son diferentes miren aquella que está ya también es diferente a esta y también aquellas son diferentes entonces este ok pues son las que tengo aquí aquí tengo dos aguardias que pues esa la tengo enraizando y esa me la traje para acá porque la había tenido ahí en el greenhouse y se me puso muy pretita muy oscurita y no me gustan las aguardias así me gustan más así verdecitas y vean que ahí va agarrando su colorcito ya se está poniendo bella otra vez este y pues tengo esta otro tipo de mostrera que está aquí hermosa para acá pues está la sanseveria aquí está la la cis planta las a mi ocultas que si se acuerdan anteriormente les dije que era una que una planta rescatada una que yo rescate de la guama y ahorita así está miren así va de bella se estaba poniendo medio amarillona porque esta planta es una de las que si la hechas de más agua se te pudre entonces este es lo que la puede matar a ella y yo con mi miedo de no regarla tanto este pues se me empezó a poner así como poquito amarillita pero también ya la voy a reubicar y pero vean todas estas son nuevas de hecho por ahí tengo otra propagación que se propaga súper fácil súper fácil en agua está las a mioculcas pero este vean qué hermoso está y ya quedaban como tres hojitas cuatro hojitas y ahorita le encantó le encantó aquí esta ubicación espero que no me le perjudique ahora que lo vuelva a mover que lo vuelva a cambiar este pero está bellísimo vean qué bonito verde aquí tengo esta sanseveria preciosa tengo dos tengo esta otra que pueden ver ahí claramente que son diferentes y esta belleza que está aquí que es una propagación vean es una propagación de la swiss cheese este que así va de bonita también la la propague en agua súper fácil y luego la puse aquí y vean todas estas hojitas ya la sacó aquí en la tierra sustrato de coco también este que es lo que siempre les recomiendo yo para cuando hacen la cuando transfieren sus plantas del agua a la tierra eso es lo que yo les aconsejo la sustrato de coco por acá no se me espanten amigos vean así me espante yo no se me espante ni yo me espante las calateas la verdad todavía no les agarro muy bien que digamos pero ahí la llevo cada vez me va mejor con ellas esta vean esta hoja fea todas las hojas se les puso así se le puso así pero vean que aquí viene la novedad esta esta de aquí y por acá viene otro entonces este pues con las calateas ya sé yo así que casi siempre que yo las consigo se ponen así de feas y luego ya después como que reviven resucitan igual me duran otro rato bonitas así con hojas frondosas y bellas y pues así me pasa con las calateas por acá en esta maceta grandota está la la monsterota que que ahí va a ver vean 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 este pues ya terminó de perder las hojas que quedaban feas y por acá tengo esta otra que eso estaba bellísima preciosísima pero también me la tocó que la dejé como una semana pegadita y al cooler y no le gustó y se la chicharraron un montón de hojas y por acá tengo otra mostera esta otra mostera que pues ya saben también la trasplanté hace poco bueno hace poco ya digamos dos meses yo creo más y le puse este tutor este y este que yo hice yo los hice este de escalerita que me encantan vean se ven hermosos bueno para mi gusto verdad y aquí va también no más que estás un poquito una mostera más chiquita da las hojas un poco más pequeñas pero es lo mismo que repito con las mosteras te da hojas chiquitas y luego hojas grandes y así hasta que se hace una planta madura una planta ya vieja adulta ya te da las hojotas esas grandotas verdad así más más grande que estas o como otra que les voy a enseñar ahorita y pues en este rinconcito es las que tengo también tengo esta que está aquí que también es un philondrendron que es una propagación también es una propagación de esta que está aquí aquel todavía no lo he propagado pero pronto lo estaré propagando y pues tengo esta preciosidad que está aquí que pues a ver aquí se ve mejor vean ella sí me está dando ojitos todo esto todo esto casi todo le ha crecido conmigo desde que la empecé a propagar nada más era como una o dos hojitas y pues esa es la que tengo allí y por este lado no tengo tantas tengo esta que ha colgado en esta otra esquina que es la que por cierto esa es la mamá de la chiquitita que les enseñé ahí ahorita en la esquinita en el rinconcito esa esa es una propagación de ésta de ésta aquí abajo en esta esquina nada más tengo ésta que por cierto este está bellísima si tiene sus puntitas así negritas pero está muy bonita dando hojas nuevas y así ya saben que éstas son las como se llaman raca en ese mes y éstas no son de mucha agua porque si no se empiezan a podrir luego luego desde el tallo y la pierden entonces éste ya mejor la dejo así cuando está tristona es cuando ya la riego y pues las hojitas éstas nada más se le cortan así y ya se pone bella entonces es la única que tengo aquí en esta esquinita porque pues aquí cerquita tengo un pasillo y es como la pasadera entonces este esta pobre planta ya le ha caído mis hijos encima que la pelota que esto que el otro entonces decidí que en esa esquina pues ya mejor no voy a poner tantas plantas y las voy a concentrar allá pero pues son las que voy a tener que mover son las primeras que voy a mover para poder poner ahí lo que es mi pino de navidad y pues si a ustedes les gusta les interesaría ver pues algo sobre mi pino de navidad y esas cosas pues déjenme saber en los comentarios déjenme saber si a ustedes les gusta también la época de navidad si decoran sus casas este acá en mi mesa de centro vean este casi siempre tengo plantitas este si no es una son varias pero casi siempre hay plantitas aquí este mi mesita vean que es una mesita que yo hice bueno mi hijo me ayudó es una mesita vintage así pues está toda desgastadita pero la verdad no me perjudica así me gusta a mí nada más estos azules son son sellitos que que mi niña le hizo eso sí ya le tocó una pintadita pero es mi mesa que yo tengo aquí de centro a mí me gusta no me incomoda que sea una mesita vieja así así me gusta estilo vintage y tengo esta belleza de aguardia que está aquí preciosa vea que fue uno de mis regalitos de el día de las madres aquí está pero está probablemente pues la voy a llevar al greenhouse este en lo que pues decoramos tengo estas en pervivo que éste la puse aquí porque se mandaba medio queriendo secar entonces la regué bien y la metí para acá y la puse aquí para decorar mi mesita por un tiempito pero también se va a ir para allá para la green house no ya saben que las suculentas no tienen que estar en casa por mucho tiempo porque pues se ponen feas acá tengo esta sanseveria que también es una que se pare de una planta más grande y la más grande ya la llevé a la green house allá está pero aquí está esta otra pequeñita vean qué bonita está aún no ha dado hojitas nuevas o si ya ni sé amigos pero me vi esta yo creo que sí no sé necesito ver los vídeos pasados pero es una sanseveria por acá tengo esta otra guardia preciosa que vean que trae un baby ahí colgando bien qué belleza entonces está la que tengo aquí en mi mesita y pues aquí está mi bambú un bambú que les enseñe en un short que ven ya está enraizando bueno no lo quiero sacar pero aquí está espero que si se alcanza de las raíces ahí está enraizado ya ya ven este hay muchos de nuestros blancitos que siempre tienen solución a veces uno dice allá no sirvieron pum para la basura bueno no este muchas veces éste las deja uno ahí o les da uno un poquito cariñito y ellas este guau se recuperan muy muy bien y pues vámonos para la otra área tengo este aloe que lo estoy enraizando están realizando tengo otra belleza de sanseveria ya saben yo adoro las sanseveria me encantan y las tengo por todas partes si por mí fuera también tuviera afuera pero pues es así no los puedo tener afuera yo aquí con mi clima pero vean aquí está la la trifasiata y por acá por este lado está otra sanseveria que este es otro tipo de sanseveria no es la misma vean esta hermosura que está aquí de sanseveria aquí la tengo decorando mi pecera por acá tenemos la peperomia esta peperomia que es una de las que más me gusta vean qué bonita me encantan las peperomias entonces estas son las que tengo aquí les digo ya les he mostrado este espacio creo que otras ocasiones y a veces pues ahí cambia casi siempre cambia porque yo cuando sacudo cuando sacudo amigos este pues cambia y pues ahí están mis pececitos hermosos que también ya se los he mostrado sino pues en instagram creo que también los he posteado y vamos para otra área bueno aquí anteriormente tenía también plantitas y ahorita pues no hay ninguna por por qué por esta por esta copetona que están viendo aquí que la canija me muerde las plantas se me comió una onion y se me comió otra plantita que les voy a enseñar ahorita y pero ahí arriba pongo macetas a veces pero ahorita no hay ninguna probablemente ponga porque con eso es que voy a hacer el movedero pero es por culpa de esta de esta señora que está aquí cope cope portas de bien cope se fue la cope aquí estaré de aquí este también pongo bastantes plantitas pero por el momento no 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 tengo tantas porque como saben y las personas que no sepan acaba de pasar el día de muertos este y yo pues pongo un altar pongo esta mesita y otra mesita aquí y pongo el altar de muertos este porque el día 2 de noviembre es el día de los muertos y pues yo siempre lo hago cada año en honor principalmente a mis papás que pues se los presento son mis papás este ya fallecieron los dos y pues iba el altar de muertos de hecho miren ya ya se apagó la velita este pasando el día 2 de muertos el día 5 más bien es el día que yo levanto el altar de muertos de muertos perdón lo pongo también desde antes pero lo quito el día 5 porque mi niña una de mis niñas cumpleaños el 6 de noviembre entonces para ese día yo ya 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 no quiero que haya nada de calaveras y esas cosas porque pues me gusta darle su tiempo a cada quien pero si les pongo su altarcito a mis papás desde desde mucho antes y aquí le quedaba la veladora que ya se me acabó le voy a poner otra veladora y aquí nada más tengo esta reproducción de sanseveria y esta otra reproducción de sanseveria también yo las reproduje esta vean cuánta plantita me ha dado cuánta hojita eran dos hojitas nada más que enraicé y ya vea cuánta van y esta que miren miren el descubrimiento a ver si alcanza a ver aquí allí vean ahí lo que viene wow la verdad que qué emoción siempre que uno propaga las plantas este que te den hojitas nuevas ahí viene apenas vean vean la chiquitita que se ve ahí y pues es una propagación que tengo aquí por el momento también y este es otro tipo de sanseveria que también me tengo tengo que trasplantarla pero vean qué hermosa está y pues aquí tengo este otro que también se los poste en instagram esta belleza en instagram también en un short en youtube yo creo también vean con esta maceta reciclada que yo hice qué les parece díganme les parece bien o no cómo me quedó esta maceta reciclada yo la hice y pues tiene esta belleza de planta que está aquí vean que es el singonium singonium aquí seguidito este está mi otra propagación amigos de mi potos la variegada vean qué hermosas hojas ahí la tengo tengo esa y tengo esta que les voy a enseñar aquí que es una hortia que tengo también rezando ya tiene raíz pero está chiquita chiquita la tengo aquí porque pues allá afuera ya saben en el verano no me les va bien y me la pongo para atrás este la tengo aquí pero también sabe para la green house yo creo bueno por este lado de la cocina tengo esta otra montera que esta montera es de hija de la que tengo allá en el rincón en la sala que les enseñé que vean vean que tiene tres hojitas pero se ve muy bien se ve muy fuerte muy saludable y pues pronto me va a estar dando otra hojita está también es nueva vean y esta otra tenía otra que fue la que se le cayó creo que nada más eran dos hojas cuando la corte para ponerla enraizar y también la tengo aquí en sustrato de coco y pues es una que tengo aquí en la cocina ya estamos en el área de la cocina y aquí tengo otra potox que es una verde que también es una propagación vean tengo está aquí colgando es una potos hermosa preciosa divina que tengo aquí en la cocina y me moví rapidito para otra área y acá tengo esta otra potos vean qué preciosa que es esta potos aquí la tengo en las alturas discúlpenme si no les alcanza a hacer una buena toma pero pues está en la altura y de aquí que voy por un panquito me voy a tardar mucho más y por acá abajito amigos me van a disculpar este es el reguero de micopetona aquí es su donde ella para abuela de allá donde está y viene aquí a comer que por cierto miren la canija tiró toda la comida y esta es la plantita que a ella le gusta también el morder me vean me la tiene toda tres pelé que no le acabo de quitar la acabo de regar le acabo de quitar todas las que tenía y tiradas pero es esta belleza que está aquí de dracaena también que es más rojita nada más que ahorita está así verdecita porque también le falta solecito y aquí abajito tengo esta calatea que miren es lo que siempre les digo con las calateas se me empiezan a poner feita las hojas así feas pero le empiezan a brotar hojas bonitas vean este es otro tipo de calatea me encantan las calateas son unas de las plantas que también me fascinan pero la verdad que son son dificilitas las calateas así es que si tú vas a comprar una calatea por primera vez primero infórmate cómo se cuidan porque aunque estés informada como yo te puede pasar esto vean pero ahí va tiene unas hojas tan bonitas tan grandes y gordas así preciosas divinas y pues ahorita no más tiene estas hojitas bonitas pero por ahí le viene otra le vi más que aquí está muy oscuro no se alcanza a ver pero pues sí amigos esta es una calatea hermosa preciosa divina bueno por aquí está la palmita esta palmita que también como en un momento como que se estuvo medio secando pero luego agarró fuerza y ahí está otra vez está bonita la tengo aquí y pues vámonos para aquel lado que es el lado del comedor bueno que por aquí no tengo tantas ahorita solamente tengo esta que está acá arriba que es mi reina mi mi potos que ahorita es la más grande que tengo vean qué grande está apenas este le colgué ahí arriba porque quiero que corra por allá todo lo que es ese pedacito pero ahí va ahí va medio lenta pero segura es así esta planta así casi nunca pierde hojas casi siempre está así bonita como que le gustó mucho y la ubicación y aquí abajito rápido pues está otra mostera ya saben que me encantan las mosteras y pues aquí está con el palito que yo le hice vean hermosa está también está yo creo que si se va a quedar aquí no sé no estoy segura pero sí me encantan las mosteras y acá abajito tenemos este arbolito ficus este bello que está aquí hermoso variegado que me encanta este ficus divino que pues también lo acabo de regar este vean qué hojas tan bonitas maravilloso la verdad y esas tengo aquí por el momento son las únicas que tengo en esa esquinita bueno y ya por último es esta área la que falta hay otra vez se ve oscuro amigos déjenme volver a prender el flash ahí bueno pues sí prendí el flash y creo que se sigue viendo igual pero bueno aquí tengo este precioso divino que es el helecho el nido de de pájaro que en el vídeo anterior les dije que es que es el helecho con el que más me he llevado bien este precioso está hermoso hoy y este lecho te dice luego luego cuando necesita agua cuando sus hojitas se ponen así aguadas ese es el momento de regarlo divino y por esta esquina de acá tengo este sapito que está aquí está aquí hermoso que aquí le gustó ahí está como que no no ha dado muchas hojitas nuevas pero tampoco he perdido ninguna y está muy muy mono muy bien está bien este tengo este hermoso que está aquí que miren esta de allí se pudrió se le pudrió todo se las fui quitando se pudrió este la saqué la trasplante y le puse vitaminas le corte las hojas feas y pues le gustó hasta el momento está bien ya no se siguió poniendo fea porque yo la vi como en decadencia y que rápido la saco para ver qué le está pasando y resulta que todas las que estaban en este se pudrieron pues yo no sé yo creo porque alguna vez me le eché agua de más o yo no sé la verdad amigos es que aquí donde yo vivo se ocupa calentón en el invierno y se ocupa cooler en el en el verano y entonces es como que estar lidiando con con el clima aquí adentro de la casa y la humedad y todo eso el caso es que pues ahí está ahorita aquí está la propagación de samioculcas que les dije vean solamente era esa hojita que ya ya se está poniendo amarilla y de ahí me salió esta pequeñiza esta y ahí viene otra y también está en sustrato de coco la tengo en esta colgante es la samioculcas también que también súper fácil de propagar y por acá pues tengo esta potos dejes al escenario por acá tengo la potos esta la neón hermosa divina esta planta la verdad me encantan las fotos y me encanta tener esta porque batallé mucho para conseguirla y aquí arribita tengo esta propagación del burrito que también se va a ir para la green house esta porque pues ya saben que no puede estar aquí porque no le gusta no le gusta la humedad el clima de las suculentas adentro de la casa no entonces yo otra vez les repito siempre que propago una suculenta me la traigo unos días para adentro de la casa y luego ya la llevo para allá si no para afuera la llevo para el game house este y pues aquí está la fotos y aquí abajo en la esquinita tengo el otro ficus rubí que lo tenía en mi baño me lo acabo de traer para acá porque pues ya está creciendo y también mi baño amigos lo tengo saturado lo tengo saturado de plantitas hermosas y pues este pues aquí está por el momento acá abajito tengo el arbolito de la del dinero que esta plantita también es una de las más nuevas que tengo nunca la había tenido y pues parece que no me está yendo tan mal con ella nunca la había tenido parece que no me está yendo tan mal bien está chiquito pero me gustó entonces es la primera vez que lo tengo y ahí ahí va y acá tengo mi jade que también recientemente trasplante que también se voy para la game house este lo tengo aquí porque como quita las plantas que estaban en el porche de enfrente de mi casa que también les hice un tour de eso las metí para acá el día que bajó la temperatura entonces este también se viera al green house porque pues no quería que no fuera congelar y ahí está está precioso ven está precioso y ya por último amigos discúlpenme si los marie pues tengo aquí este collar que pues también estaba ahí enfrente en el porche de mi casa y pues se coló aquí en el vídeo porque pues esta planta normalmente no va aquí de hecho no debe estar aquí ya la tengo que llevar para allá pero pues fue por lo mismo porque se llegó la helada y corrí a meter las plantas muchas para acá para la casa muchas ya las llevé para la green house porque ya saben también ando acomodando y el green house ya mero a cabo y está pues hasta aquí llegó pero ahorita saber para la green house que es el cenecio este precioso del collar de perlas que me encanta y pues ya amigos creo que si les enseñe todas las plantas que tengo en estas áreas lo que es el comedor mi comedor la cocina y pues lo que fue aquí esta área el área de la sala y pues ya ahora sí amigos eso fue todo por este vídeo muchas gracias si llegaste hasta el final del vídeo recuerda que si eres nuevo por aquí pues te puedes suscribir es gratis y puedes apoyarme con tus likes y cualquier comentario amigos este déjenmelo allí este yo los leo y ahora sí me despido muchas gracias y nos vemos en otro vídeo y y